Adelante. Buenos días. Ingeniero Juan Carlos Flores, director general del sistema operador de Coautla. Este ingeniero, ¿qué fue lo que se suscitó para que se diera este socavón? Bueno, el día de ayer nos reportó Protección Civil sobre un posible socavón en esa parte donde está trabajando. Se acudió inmediatamente con la brigada del SOAPS para ver qué es lo que estaba sucediendo. Cuando diagnosticamos un asentamiento, nos procedimos a meter la máquina retroexcavadora con su martillo hidráulico para demoler esa parte y ver de dónde venía ese asentamiento o ese socavón. Se empezó a seguir la línea de incorporación de agua y pues bueno, detectamos que a 150 metros está un registro de un sistema independiente. Gabriel Tepepa se desapó y pues bueno, se notó que estaba acumulado de agua pluvial y pues esa agua pluvial se estaba conduciendo por medio de unas tuberías que pasan paralelas al registro. Son tuberías de la CFE donde llevan su cableado y pues por medio de ductos y el agua pues bueno, se incorporó a los ductos y finalmente aquí fue donde ya estaba yo creo que probablemente la tubería rota y pues bueno, se empezó a desincorporarse esa agua. Pues bueno, empezó a hacer caverna y pues con el peso propio de los carros pesados vino el asentamiento. Ya fuimos a checar el registro, ya se tapó, ya estamos, la madrugada se estuvo sacando el material sobresaturado y bueno, se está incorporando material sano, se está incorporando humedad óptima y se está compactando para ya recibir en un par de horas el concreto premezclado. Hubo presencia de la Comisión Estatal del Agua, ¿en qué tenor vinieron? Sí, por supuesto, se comunicaron con nosotros desde la madrugada para ver qué estaba sucediendo. No les pudimos dar un diagnóstico pues siendo que a estas horas todavía ni nosotros sabíamos de dónde procedía esa incorporación de agua. Entonces ya hasta las 6 de la mañana que ya me avisaron el personal cuál era el problema y pues bueno, ya avisamos a la Comisión Estatal del Agua y avisamos al presidente de qué es lo que estaba sucediendo, pero finalmente la Comisión Estatal del Agua ya tenía programado asistir con todo su personal técnico para dar el apoyo o ver en qué podían apoyar en esta cuestión, pero bueno, finalmente ya estamos con la etapa del cerrado, del probable socavón que se iba a provocar.